CARTELERA DIGITAL GUAMI Estás escuchando el podcast de la cartelera digital de la Guamistapalapa. Tenemos una semana con eventos muy revolucionarios, que no te puedes perder. México y Brasil tienen muchas cosas en común, como los giros antropológicos y la política. Si quieres saber más de estos dos países, descúbrelo en el Quinto Encuentro Mexicano-Brasileño de Antropología, que se llevará a cabo en el Auditorio de Casa Galván de la Guam. La cita es en Zacatecas 94, Colonia Roma. La locura llega este 18 y 22 de noviembre con el taller de danza contemporánea Ómfalos y la poesía de Alejandra Pizarnik. Entre música y movimientos, este performance delirante te hará perder la cordura. Si te atreves, la cita es a las 2 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo. Y antes de que termine el trimestre, no debes perderte la cátedra Alternativas Metodológicas de la Investigación Social. Del Dr. Enrique de la Garza Toledo, en la Sala de Seminarios 3, Edificio H, este 19 de noviembre a las 12 del día. ¿Cuántas historias conoces de la Ciudad de México? ¿Qué te parece esta? Una mujer sensual engaña al marido con el plomero. Al verse descubierta, lo esconde en el baño, generando un sinfín de enredos. O tal vez te han contado cuando dos ladrones entran a robar a una casa y resulta que es de un conocido. El desenlace es inesperado. Pero nada como una mala cita. A medianoche, dos godines de oficina pelean al salir de un bar. Ella desea una fantasía y él la desea a ella. Al final, todo termina mal. Si quieres saber más de estas historias chilangas, ve este 19 de noviembre a las 3 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo y aparta tu butaca. El flamenco sigue sonando en el Centro Cultural Casa de las Bombas. El 22 de noviembre a las 5 de la tarde, la guitarra arrancará más de un olé a los espectadores. Y el 23, las castañuelas moverán los pies de la danza flamenca a la 1 de la tarde. La música no tiene edad. Por eso, la Orquesta Infantil y Juvenil de Iztapalapa tiene para ti un repertorio especial. Entre violines, flautas y celos, estos pequeños músicos te transportarán con su música a otras galaxias. Si quieres soñar, ve al Centro Cultural Casa de las Bombas, este domingo 24 a la 1 de la tarde. La cartelera digital de la Guamistapalapa se despide por esta semana. Pero recuerden que nos pueden escuchar por Facebook, arroba cartelera digital Guami, en Spotify, también en Google Podcasts y en nuestro canal de YouTube, cartelera digital Guami. Yo soy Erika Granados. Yo soy Frida Neri. Y hasta la próxima, chicos.